I can see my truth when you dance Bienvenido al segundo bloque de esta tarde Estás informado Ahora un poquitito más con los portales ¿Le parece, señores conductores? Antes, porque yo quería tener una noticia Que ya fue, pero no importa Me olvidé de pedírsela a nuestra productora que la bajara Saludo a todos mis amigos hinchas de Ford Amargos como los hinchas de Boca Igualitos Que ayer venieron a quedar segundos En el campeonato del turismo carretera Y como no podía ser de otra manera Siete veces campeones Siga buscándose enemigos Sigue sumando amigos, Claudio Pero bueno, lo tenía que decir Lo tenía que decir Vamos a los portales El portal Reporte Autral Bahía Brown dicta la vida para la captura Y comercialización de moluscos El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Bajo resolución 258 barra 16 Declaró la veda para la recolección Comercialización y consumo De moluscos debido a la detección de toxinas Que provocan mareos, diarreas Y dolores abdominales Debido a la detección de toxinas Lipofílicas en muestras de moluscos Provenientes de las zonas ARTF 002, ARTF 005 Se declaró la veda Que es para moluscos bivalvos Provenientes de las zonas Bahía Brown entrada Bahía Brown fondo Y bajo bron del canal La resolución tendrá vigencia Hasta tanto la Dirección General de Desarrollo Pesquero Y Acuícola Indique que el fenómeno ha cesado Vamos al portal Ámbito Financiero Advierten que 2016 Fue el peor año en caso de bullying Una organización no gubernamental Denunció que este 2016 Se ha convertido en el peor año Para el bullying o acoso escolar Desde que la entidad Comenzó a mediar esta problemática En tal sentido Remarcan que se dio un incremento Del 33% de casos en el último año Y que solo en el último mes de noviembre Se registraron dos suicidios de adolescentes Que fueron vinculados a esta problemática Que afecta al país y al mundo Desde 2013 Junto al equipo interdisciplinario De bullying sin fronteras Conformado por médicos, psiquiatras, psicólogos Psicopedagogos, educadores Abogados, periodistas Y padres de chicos que lo han padecido Se ha hecho este informe nacional Vamos al portal Actualidad De TDF Finalmente Nación eliminó Los reembolsos por puertos patagónicos El gobierno nacional eliminó A través de un decreto De necesidad y urgencia El reembolso adicional A las exportaciones Desde los puertos y aduanas De la región Por el desmesurado sacrificio fiscal De las cuentas públicas Según indica el decreto 1199 barra 2016 Publicado en el boletín oficial El sistema beneficiaba A las exportaciones Con embarques en los puertos De San Antonio Oeste Y Madryn Con el 8% de reembolso Comodoro Rivadavia Con el 9% Puerto Deseado y San Julián Con el 11% Puntaquilla Ría Gallegos Y Río Grande Con el 12% Y Ushuaia Con un 13% La norma deroga El anterior decreto 2.229 De noviembre del 2015 Que reestableció La vigencia Del reembolso adicional A las exportaciones Instituido por ley 23.018 De 1983 Así pasaron los portales Por esta tarde ¿Qué le pasa Que está tan tentado? No, no, no Se lo haría leer de vuelta Ría Grande Sí, ya Ría Grande Bueno Son días Es muy lunes Está bien dicho Porque es O Río o Ría Está bien ¿Tú sabes qué? ¿Qué quiere que le diga? No me voy a poner No conoces las Rías Gallegas En España Estoy contento Estoy contento Día listo Salió campeón de Ortega Le aviso también A mis amigos Hinchas de Boca Ya está abierto El libro de apuestas Para el domingo Porque están todos catareando acá Los que quieran apuestar Algo acá estoy No hay problema Se levantan apuestas Para el River Boca del domingo Muy bien Tomá Bueno Y en vivo también Si quiere llamar Y apostar en mí También le tomamos la apuesta Usted no puede levantar apuestas Sabe que está Claro, está regulado Por el IPRA Por el IPRA Pero un cordero Un cordero ¿Qué me va a dar el IPRA Para correr por un cordero? Sí Siempre Tiene que tener El cordero tiene que tener El sello del IPRA Si no, no es válido En algún momento Me vas a tirar una vuelta Claro Porque esto es la voz de la conciencia ¿Sabes qué? Si ganó un cordero No te invito Ahora sí Nos ponemos serio No venimos al piso Exacto Bueno, ya vamos a presentar A nuestros próximos invitados A quien ya le agradecemos Que compartan esta tarde Con nosotros Para poder informarnos Sobre todo Sobre este tema Tan importante Ya en esta temporada Que es el tema Del manejo del fuego Allí en nuestros bosques fueguinos Entonces Vamos a presentar A Roberto Sosa Director de manejo del fuego ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes Y Walter Lowe Que es rescatista ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, bienvenidos A ambos dos Bueno, una temporada Que ya se inició Bueno, coméntenos un poco Cómo han pensado el trabajo Sobre todo para ¿Verdad temporada? Sí En realidad Una temporada Que es muy atípica Para nosotros Ya que se ve La escasez de agua Claro Más allá de que Por ahí en la ciudad Está lloviendo Pero nosotros Se nos ha adelantado La temporada Muy poca agua Sí Además un invierno Que no existió Claro Sumado a eso La escasez O el déficit de agua En el campo Ya tuvimos más de siete incendios En la provincia Desde que comenzó la temporada El primero de octubre Del 2016 Hasta el 31 de marzo Del 2017 Va la temporada nuestra De alta peligrosidad De incendios forestales Los cuales ya tuvimos siete incendios Y ya superamos Lo que toda la temporada pasada Se nos había quemado en la isla Que eran 10 hectáreas A 69 áreas Hoy ya pasamos Esa estadística Y recién arrancamos Y falta cuatro meses Un poco por esto Por las condiciones Que no son las mejores Y además Bueno La gente sigue Digamos Sin tomar los recaudos Y por ahí La gente Por ahí En realidad No toma conciencia De lo que realmente Está pasando Con lo que sería El bioma foino Con los bosques Pastizables Porque no solo hablamos De bosque Y nos imaginamos Lenga Coihue El guindo Canelo O Ñerantal Si en realidad Dos incendios Tuvimos por colillas De Cidarrí No En zona de Ñerantal O sea de bosque Con mezcla De pastizal Y otro En Cabo Domingo Que era Río Grande Cuatro hectáreas Bueno En esos casos Igual Bueno Han actuado Rápidamente Por suerte Se ha actuado Rápidamente Y en hora Lo pudimos Extinguir Pero Porque estamos Constantemente De recorrida De prevención Fiscalización Tenemos los móviles Preparados Para eso En toda la provincia Pero más allá de eso La gente Por ahí no toma Conciencia Que una colilla De Cidarrillo Se puede iniciar Un incendio Y depende también El hecho de poder Atacarlo De forma rápida Depende también El lugar En este caso ¿Dónde hay que dar Fuego? Comenzamos con la entrega De las 10 de la mañana Hasta las 12 El mediodía Un poquito más Tratando de decirle A la gente Los lugares habilitados Que tenemos Para hacer fuego Así también tenemos Bueno Iniciamos las recorridas En todo lo que es Las rutas Tanto la B Todo lo que es Zona Norte Zona Centro Y Zona Sur Lamentablemente La gente no entiende Que hay lugares Que no se puede hacer fuego Entendamos que el fuego Es con todo lo que genere Pavesa, chispa En este caso Leña, madera Carbón, briqueta Lo que si está permitido Y en lugares Donde quieran En la provincia Con algo a gas Siempre teniendo Las precauciones Estamos teniendo Ayer tuvimos La sorpresa Nos fuimos a Ratman Y encontramos Una o dos familias Haciendo fuego En esa ruta Que está totalmente Prohibida Está cerca Al destacamento De Gendarmería Bueno Tuvimos que labrar El acta Como A nosotros Nos dan Un poco de Digamos de bronca Porque Todos los fines de semana Estamos entregando folletos Estamos haciendo Publicidad Y estamos dándole Todas las recomendaciones A Vida y por Aver Pero Seguimos teniendo La insistencia De la gente Que va y hace el fuego Donde Se le canta Como se le Claro Si, si, tal cual Bueno Es esto Un poco El llamado a atención Sobre todo Bueno Para esta temporada Pero bueno Y hay muchos lugares No habilitados No se puede informar La gente En la provincia Tenemos 25 lugares Habilitados Que son los Que figuran En los folletos Nosotros que somos De la zona norte Tenemos Lago de Yeguín Puente Justicia Camping Norte Que es privado Y San Pablo Alrededor de la hostería Tanto de Yeguín Como de San Pablo Después Después en zona centro Está en todo Lo que es La Lo que es El bombilla Bombilla Margarita Laguna Laguna del Indio La correntina Que es privado Después tenemos Todo lo que es Yacuz La naciente del Indio Que eso está Dentro de la reserva Corazón de la isla Todo eso está En la zona centro Que sería El lado sur Del lago de Yeguín Después ya tenemos Ya acá Donde más Lugares habilitados Tenemos la zona sur Tenemos todo Prácticamente Lo que es La complementaria J Tenemos cada 3, 4 kilómetros Tenemos lugares Habilitados Laguna Victoria La gente Se tiene que informar Lo único que tiene que hacer La gente O llama A Defensa Civil Al 103 Son números gratuitos Esto no hace falta Puedes mirar Puedes buscar En la página de gobierno En un Facebook Puedes buscar Que es la Secretaría De Ambiente Desarrollo Sostenible Y Cambio Climático Entra Busca los lugares Habilitados Y solamente Informarse Donde puede hacer fuego Como decía Walter recién Siempre haciendo hincapié Que esos lugares Están habilitados Para hacer fuego Con leña Carbono Briqueta Ahora si van Con algún elemento A gas En cualquier parte De la provincia Poden ir a hacer fuego Nosotros ahí No lo vamos a prohibir Ni le vamos a Salvo que el estanciero O quien sea El dueño de la tierra Los quiera sacar Nosotros no tenemos Autoridad Para sacarlo Ni dejar de que Hagan el acampo Nosotros como Autoridad de aplicación Vamos sobre el fuego Nada más ¿Cuál es? Se sabe Ustedes labran un acta Y hay Una multa Después por eso Sí, nosotros lo que hacemos Es un acta de contratación No tenemos el poder De lo que es tránsito Por ejemplo Que hacemos una infracción directa Se hace todo un acto administrativo Entonces lo que hacemos Es un acta de contratación Donde figura Es decir Nosotros tomamos puntos GPS Se saca fotos Se toman las chapas patentes De los vehículos Si hay Y se identifica Con una persona Si quiere Porque nosotros tampoco Somos policía Para poder requerirle La documentación O la identificación Entonces una vez que se labra Se acta Nosotros volvemos A nuestra oficina A los galpones A los bases Lo que se hace Es un informe ampliatorio Donde se agregó una foto Todo lo que se vio Se firman los dos Funcionarios actuantes Y se envía Acá a Ushuaia ¿Sí? En Ushuaia tenemos Toda la parte central De administración De lo que sería La unidad provincial De manejo de fuego Ahí a su vez Si se hace O se manda una notificación Al presunto infractor Y se le da 10 días hábiles Para que haga un descargo ¿Sí? Ahí se le Él tiene que explicar Por qué estuvo en ese lugar Puede hacerlo Con un abogado Puede hacerlo De forma manual Él Una vez que vuelva a eso Depende cómo Hace el descargo Automáticamente Se le manda otra notificación Con 5 mil pesos de multa 5 mil 5 mil Bueno, está bien El tema es Poder aplicarle algo Para que la Sí, sí Nosotros notificamos dos veces O sea, la primera vez La primera vez Que le duela No, la primera vez Son 5 mil Si no responde A la notificación Que se le envió Él tiene que acercarse Para hacer un plan de pago Hasta 6 cuotas Lo hace la renta provincial Y si no Bueno, automáticamente Pasamos a lo que ahora La agencia de recaudación De Aref ¿Sí? Que la agencia de recaudación Foguil Se pasa a ellos Y directamente ellos Notifican dos veces Y después ya va Directamente a embargo judicial Va al Poder Judicial Es un embargo Nosotros ya tenemos Gente embargada Por supuesto A medida que va pasando La distinta instancia Nosotros tenemos Renta Agrega todo Su honorario Y lo mismo El Poder Judicial Pero bueno Lo importante Es no llegar A esa instancia Y la idea es esa Por eso estas campañas De información Bueno, como bien decían Bueno, muchos Se manejan con las redes sociales Allí en el Facebook de la Secretaría De Desarrollo ¿Está bien? Ahí está toda la información Incluso Bueno, el famoso Mapita En la página de gobierno Famoso mapita Del índice de fuego ¿Cómo va de...? ¿Cómo da el índice Ese día de peligrosidad De incendio Eso se lo sigue informando? Eso están en los tres puestos Policiales Que tenemos Tanto Río Grande Torcuño y Ushuaia También le pedimos A la población Que tengan en cuenta Cuando el índice Está alto Que está prohibido Hacer fuego En toda la provincia Inclusive en los lugares Habilitados Una vez Nosotros sacamos el índice Siempre al mediodía Si la gente se va al campo A las nueve Diez de la mañana Y el índice Nosotros nos lo alto No es que lo vamos a ir Y le vamos a decir Que lo apague Sino que le pedimos Que tenga extremada Precaución En los lugares habilitados Y otra de las Otra de las recomendaciones Que le estamos pidiendo Que por favor Los recibidos Los traigan a la ciudad Que los junten Y los traigan No tenemos recolección En el campo Y estamos en época De muchos turistas Y la verdad Que da un mal aspecto Tener la bolsita Colgada en el árbol O en el alambrado Entonces Porque también eso Trae el enojo Del estanciero Que nos presta el lugar Como para habilitarlo Y sea público Donde dejan toda la basura En este caso Puente de justicia Ya La verdad Que da asco Y estamos cansados De por ahí Nosotros ir Y tener que limpiar Pero bueno Le pedimos a la gente Que si Hice el residuo Que lo traiga No cuesta nada Vienen vacíos Y otras cosas Con precaución Con el alcohol Son todas medidas Que estamos También nosotros Colaborando Con otras entidades Que es parte De la seguridad De todos Claro Y lo que le quería preguntar Bueno ¿Cuáles son las recomendaciones Que le podemos dar a la gente A la hora de hacer un fuego? Sobre todo Después para apagarlo ¿No? Que es lo más importante En este caso Nosotros estamos recomendando Hacer el fogadón De 50 por 50 La madera Que se va a utilizar Que no sea Más largo del brazo Hemos encontrado Troncos completos De 3 metros 4 No, no, no Es imposible De controlarlos ¿Qué es lo que pasa? Es imposible De controlarlos Porque nosotros Lo que pedimos Largo del brazo Porque saben Que ese tronco O ese pedazo de leña Vuelvo a poder controlar Pero como dice Walter Hay gente que te corta un árbol Y te pone un tronco completo No, no, no Son cosas Ya que está prohibido Cortar árboles Totalmente prohibido También Las personas que vayan al campo Deben llevar la leña Que van a consumir ¿No? Porque También estamos diciendo Que la madera Que ya está en el campo No se utilice Que no corten los renovales Tenemos que entender Que el renoval no sirve Está muy verde Lo único que hace es humo Y es Estamos hablando De que un renoval Tarda años en crecer Y estamos teniendo Muchos cortes de renovales Entonces eso también Está totalmente prohibido Y después Bueno Abundante agua Les recomendamos Que lleven una pala Vidones No que le tiren El termito Cuando terminen El termito Claro Que no lo tapen Con arena Que no tapen con tierra Porque eso Es lo que vemos Es lo que vemos La lladera Y es lo que sobró El agua Le tiran eso Y ya está Nosotros por fin de semana Son 40 o 50 fogones Que terminamos apagando Fuera de la recorrida ¿Cómo nos damos cuenta Que está bien apagado? Una vez que Si lleva la pala Revolverlo un poco Y tirarle abundante de agua Y tocar si está frío Si está un poco Si te quemás Porque lo que hacen Es taparlo con arena Eso sigue trabajando Y después Eso no sirve A los 3-4 días Y eso es como Se inicia el incendio Es una mecha Un efecto horno Y va consumiendo Dentro de un poquito de aire Oxígeno Automáticamente A los 3-4 días Termina el incendio Sí Yo creo que Igual eso Marcó como un antes Y un después Porque bueno De hecho La creación de la unidad Provincial de manejo del fuego También el hecho De reforzar El área Con más brigadistas Esto también tiene que ver Con una política pública De trabajar en el tema Nosotros actualmente Somos 14 brigadistas Pero hemos capacitado Durante todo este tiempo Toda esta temporada Antes Y la pre-temporada Y también en invierno En la época invernal Hemos capacitado A 90 infantes marinas acá Y casi 100 infantes marinas En Río Grande Sumado a los convenios Por ahí que tenemos Con algunas asociaciones De bomberos voluntarios También hemos capacitado a ellos Ya que el trabajo Es diferente Por ahí No es lo mismo Un incendio estructural Que un incendio forestal Nosotros estamos Muchos días Muchas horas Mucho tiempo Imaginate que Bahía Torito Comenzó el 17 de enero Y terminó con las primeras Nevadas en junio Julio Lo mismo pasó en el 2008 Lo mismo pasó Con la reserva Corazón de la isla O sea por ahí Lo termina apagando la nevada Y no por las grandes extensiones No podemos recorrer todo Para hacer la guardia de ceniz Por eso hay que tomar conciencia De que cada árbol Que se pierde Tarda muchísimos años Si van de acá Es más Van de acá Del sur para el norte Cerca del río Valdés Tenemos lo que es El monte quemado O el bosque quemado Eso se quedó El 25 de diciembre De 1978 Y todavía recién Estamos encontrando Renovables de 10 metros O sea Cuánto año Pasa para que La lengua realmente 38 años Más allá de todo el sobrepastoreo Que hay de ganado Vacuno O lo que sea Pero también Tenemos que tener en cuenta Que nuestros biomas No son algo Que se recupera O se regenera rápido Por ahí en la zona norte El pastizal Sí, en 3, 4 temporadas Se puede recuperar Pero lo que es El árbol El bosque no Bueno, básicamente La idea de invitarlos Era eso Sobre todo aprovechar Que en esta época Con los días lindos La gente sale mucho Al campo También temporada Sí, como decíamos Al comienzo Que es un año Muy particular Donde ha habido poca nieve Que está muy seco todo Que los vientos Cada vez son más fuertes Hay que tener Precaución Y hay que tener en cuenta Muchas cosas Sí, es el año atípico Tenemos un El cambio climático Que todos comentan Lo que es A tierra El fuego también llegó Está llegando muy fuerte Ahora estamos cambiando Del niño a la niña Y el niño venía húmedo Y la niña Está viniendo Bastante seco Así que bueno No podemos hablar De sequía Pero sí Un estrés hídrico Bastante importante Y eso es lo que nos tiene Preocupados Porque teníamos Lugares marcados Como en caso De alguna emergencia Poder sacar agua Y hoy están secas En cualquier momento Vamos a tener una hueca De castores Porque no hay agua Sí, sí, tal cual Y en general Cuando recorren los lugares Y le entregan la folletería A la gente Bueno, los reciben bien Digamos Sí, sí Los reciben bien Tenemos 50 y 50 Claro, sí Nosotros siempre decimos Que es falta de cultura Nada más Es un poquito Falta de cultura Y un poquito más De respeto entre nosotros Los chaquetas amarillas Como nos dicen No somos malos Somos cuidadores del bosque Y esto lo hacemos entre todos Si no lo hacemos No lo hace nadie Por eso es seguir trabajando No en esto En la difusión En la toma de conciencia Además, tuvimos esta semana pasada Estuvimos a Chile Justamente en Punta Arenas Estuvimos en una reunión Coordinando la campaña binacional Una jornada binacional Porque también del lado chileno Lo que es la isla grande De Tierra del Fuego Del lado chileno También está muy seco Nosotros estuvimos recorriendo A aquel lado Y el incendio no tiene frontera Y nosotros comúnmente Siempre recibimos Todo el viento Del oeste al este Así que cualquier incendio Que se genera a aquel lado Y lo peor de todo Que la mayoría Que va a pescar Al lado de la isla Grande Tierra del Fuego Son argentinos La mayoría Nosotros hemos visto ahí Los registros con gendarmes Con aduanas Migraciones Son El 90% de lo que usa El paso RATMA Son todos argentinos De acá De Ushuaia Todos Y del otro lado Más allá que está Carabinero Y está el ejército Prohíben hacer fuego Pero hay muchos lugares Donde se generan el incendio Y después automáticamente Vienen para allá Claro Bien Supongo que en Chile Igual deben tener Otra reglamentación O más o menos Trabajamos más o menos En conjunto Pero allá se prohibió Totalmente hacer fuego Ah, ok Ahora estaba El miércoles Creo que se asienta Una brigada De la isla grande Tierra del Fuego Del otro lado Se asienta una brigada De siete personas Pero también O sea Todas las personas Que podamos ser Por ahí somos pocos Con la gran extensión Sí, sí, seguro No podemos estar controlando A cada uno En cada lugar Es imposible Más sobre todo En nuestra provincia Que la gente sale Y recorre distintos lugares Bueno Por ahí nosotros Solamente estamos dentro De las rutas complementarias Nacionales Pero tampoco No nos da el tiempo Más allá que por ahí Tenemos los monitoreos Aéreos Que hacemos Por ahí con vuelos De detección Pero lo mismo No podemos estar Las 24 horas De la gente Que está en el campo Bueno Ojalá que la gente Tome conciencia Bueno Que tome todos Estos consejos Y recomendaciones Y sobre todo Que se mantenga informado Bueno Recordamos por ahí Las vías de comunicación O vías Facebook O los números Tenemos el 100 Que es bombero El 101 Que es policía 103 Que es defensa civil De las tres ciudades Defensa civil municipal Y después el 105 Que es en la zona azul Que es defensa civil provincial Después tenemos En Facebook Tenemos Secretaría de Ambiente Desarrollo Sostenible Y Cambio Climático Después nosotros Tenemos un Facebook Que es Unidad Provincial Manejo de Fuego Que también está En todos los lugares Habilitados Y se publica Todos los días A las 12 de mediodía El índice Que desea Walter Después de las 12 de mediodía Siempre se saca el índice Y en base a eso Pueden hacer fuego O no en los lugares Habilitados Bien, bueno Todas esas vías De comunicación Entonces para mantenerse informados Muchísimas gracias Muchas gracias Jorge querido Llevanos a donde vos quieras Bien, le parece Si nos vamos a Río Grande A ver cuál es La farmacia de turno Vamos a Río Grande Es la farmacia Torne Cita en Torne 156 Reitero las vías De comunicación En Facebook Esta Tarde 11 En Twitter Arroba Esta Tarde 11 En vivo Y es directo A través de nuestra página oficial www.canalonceusaya.com.ar Subió 1 grado la temperatura 12,9 Acá en Ushuaia Acá en Ushuaia ¿Y en Río Grande? No La productora Se quedó colgada Dios mío Listo Bueno Acá en Ushuaia Cantor En Río Grande Bien Así me gusta Que usted esté informado Eso está bueno Bien ahí Listo Nos vamos rapidito La pausa Enseguida volvemos Con más Esta Tarde Estás informado En Río Grande? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!